... ...presupuestos que podemos decir que son los presupuestos de los recortes y los presupuestos que vienen a atentar una vez más contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de España. Estos presupuestos que dejan una vez más olvidada la provincia de Jaén, también que no sé qué habrá hecho los jiennenses para merecer este castigo y más por un ministro que incluso fue, no podemos olvidar que el señor Montoro fue cabeza de lista por la provincia de Jaén hace unos años al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Pero si a toda España castigan estos presupuestos, a Andalucía y sobre todo a Jaén lo castigan mucho más. Hay unos presupuestos que vienen a atentar aún más, como les decía en un principio, contra los ciudadanos y ciudadanas de España. La semana pasada empezaba el debate parlamentario de la reforma de la Ley de Base del Régimen Local, una reforma que lo que viene a pedir es que los ayuntamientos no puedan ofrecerle servicio a sus ciudadanos y ciudadanas, dejarlo todo en manos de empresas privadas, que por lo visto son los que tienen que hacer ahora el negocio en España, las empresas privadas y no los ayuntamientos. Dejar a ayuntamientos, sobre todo, de menos de 20.000 habitantes, pues como meros testigos de la realidad de su pueblo, sin que puedan ninguno poder hacer ninguno de esos ciudadanos. ...que una vez más mostramos que son unos presupuestos que desde luego no van a servir para la recuperación económica, unos presupuestos que no van a servir para generar más empleo, que no van a servir para generar más riqueza, sino un presupuesto que ahonda en los recortes y que ahonda en los ajustes severos y durísimos, sobre todo para aquellos que ya lo están pasando mal y que ya están sufriendo estas medidas de recorte. Estamos en estos días comprobando, lo hacía el presidente del Gobierno desde Panamá y lo ha hecho en otros foros, comprobando como tanto el presidente del Gobierno como el señor Montoro, el ministro de Hacienda, nos vienen a decir que estos son los presupuestos de la recuperación. Y en estos días vamos a tener oportunidad de comprobar, como bien decía Luis en el debate parlamentario, lo lejos que está el Gobierno de la realidad. Porque quieren vendernos unos presupuestos como los de la recuperación, sin embargo, cuando uno sale a la calle comprueba que de recuperación nada. Que habría que preguntarle a los 6 millones de parados si estos son los presupuestos de la recuperación. Que habría que preguntarle a los 9 millones de pensionistas a los que les van a bajar su poder adquisitivo y que van a tener, por tanto, menos capacidad de poder, en muchos casos, ayudar a sus familias, que es lo que hace con su pensión, preguntarle a esos pensionistas si estos son los presupuestos de la recuperación. Preguntarle a los estudiantes, que en muchos casos han tenido que dejar su formación universitaria porque no pueden pagar las tasas o porque se van a quedar sin beca, si estos son los presupuestos de la recuperación. O a los miles de funcionarios que nuevamente verán su sueldo congelado, generando, por tanto, menor capacidad para poder gastar y, por tanto, que la demanda interna baje una vez más si estos son los de la recuperación o a las miles de familias que siguen viendo cómo los echan de sus casas, si estos son los presupuestos de la recuperación que tanto presume el Gobierno. Desde luego, no lo son. Todo lo contrario. Miren, comparando con el último presupuesto que hizo el Gobierno socialista, un presupuesto que ya era un presupuesto de ajuste, de recorte, también hay que decirlo claro, pero que, desde luego, pensaba en los pilares fundamentales de nuestro Estado, pensaba en los pilares fundamentales para la economía y también para la sociedad, para el Estado del bienestar. Comparándolo con esos últimos presupuestos que ya era un presupuesto duro, el último que hizo el Gobierno socialista, este presupuesto destina un 30% menos a servicios sociales, un 44% menos a fomento del empleo, menos para prestaciones por desempleo, pese a que hay muchos más parados. Y es que, claro, cuando a los parados se les dan menos prestaciones, pese a que el número haya aumentado, el presupuesto es menor porque se les da menos dinero. 25% menos en educación, un 10% menos en sanidad, un 25% menos en investigación civil. Estos son los verdaderos presupuestos y este es el presupuesto que, sin duda, va a afectar a la gente. ¿Por qué hay menos inversión? Y porque, además, siguen subiendo los impuestos. El Gobierno que no iba a subir impuestos, el Gobierno que descalificaba a los socialistas cuando habíamos propuesto alguna que otra subida impositiva, pues bien, siguen subiendo los impuestos, incumpliendo sus promesas electorales, pero incumpliendo lo que nos dijeron hace tan solo un año, porque nos decían que la subida del IRPF que aprobó el señor Montoro iba a ser temporal y que en el 2014 ya no habría subida del IRPF. Pues bien, es mentira, la mantienen. Mantienen la subida que hicieron en el IRPF, que se va a seguir aplicando en el 2014, como también el recargo que impusieron en el IBI, en el Impuesto de Bienes Inmuebles, dejando anulada nuevamente la capacidad de los ayuntamientos, vulnerando la autonomía local nuevamente, sin contar con ellos, aprobaron una subida del IBI, que dijeron que iba a ser temporal, que este año ya no se aplicaría en el año 2014, pero, sin embargo, la vuelven a prorrogar un año más. O el IVA van a subir del 10 al 21% el IVA de algunos productos sanitarios. Por tanto, menos inversión, más ataque al Estado del Bienestar y mayor subida de impuestos, pese a la que ya estamos padeciendo. ¿Cómo van a incidir los presupuestos en Andalucía y en nuestra provincia? Pues en Andalucía nuevamente vemos que el presupuesto vuelve a dejar en la cuñeta a Andalucía incumpliendo una ley orgánica, que hay que recordar que el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que votó el Partido Popular de Andalucía, es una ley orgánica que se vuelve a saltar a la torera, porque no cumple con la disposición adicional. Tercera, que dice que Andalucía tiene que llegar tanta inversión como población somos a nivel nacional. Esto se lo saltan, siguen sin recoger estos presupuestos, los más de 1.500 millones que se le adeuda a Andalucía y que así reconoce la intervención general del Estado y una vez más se vuelve a bajar el Fondo de Compensación Interterritorial un 22%. Difícil va a ser que el Gobierno andaluz pueda seguir manteniendo muchas de las prestaciones que ahora mismo se está haciendo cuando el dinero que le manda Madrid año tras año se recorta. Es muy complicado poder mantener muchos de los servicios que ahora mismo estamos haciendo cuando quien da parte del dinero para que eso se mantenga año tras año lo recorta y en este presupuesto lo hace a través de ese Fondo de Compensación Interterritorial que se recorta, como les decía, en un 22%. Lo decía Luis hace un momento, no sabemos qué hemos hecho en Jaén para que de manera continua el presupuesto desprecie a nuestra provincia destinando una inversión paupérrima. Este presupuesto, el presupuesto que ha hecho el Partido Popular para nuestra provincia es un nuevo mazazo, un nuevo varapalo para Jaén y para los jiennenses. Jaén necesita un mayor esfuerzo inversor. Ya lo hizo el Gobierno socialista. Jaén tiene una situación muy particular, tiene una economía y un tejido productivo muy poco diversificado, la poca industria que hay necesita un apoyo extra y por eso el Gobierno socialista entendió la peculiaridad de la provincia y destinó un plan específico para Jaén, más allá del presupuesto que era el plan activa Jaén. Pues bien, en esta ocasión evidentemente ni hay mayor apoyo ni mayor esfuerzo y encima el presupuesto es un presupuesto ridículo para Jaén que no cubre esa necesidad que existe de un mayor esfuerzo inversor para Jaén que diversifique nuestra economía. Tampoco en el presupuesto se contemplan medidas para poder atajar el mayor problema que tiene Jaén que es el desempleo con unas tasas desorbitadas de las mayores de nuestro país en materia de desempleo, fruto evidentemente de nuestra peculiaridad en el tejido productivo y en nuestra propia economía muy dependiente del olivar pero que necesita, por tanto, de apoyos específicos en inversión y también para generar empleo, cosa que no aparece en este presupuesto. Y ahí es donde el Partido Socialista ha hecho la mayoría de sus enmiendas en tratar de que haya más apoyo a la industria, más apoyo a los inversores en Jaén y medidas para generar empleo. El presupuesto que ha preparado el señor Montoro destina a Jaén, como ustedes ya sabrán, 140 millones de euros y fíjense, es curioso, el Partido Popular decía en el año 2011, el último presupuesto socialista, que el presupuesto que había preparado Zapatero para la provincia de Jaén era un presupuesto que reducía la protección social, que reducía las prestaciones y que iba a condenar a la provincia a más paro. Eso decía el PP en el año 2011. Pues bien, ese presupuesto del 2011, que para el PP era un desastre, que reducía las prestaciones, las inversiones, pues ese presupuesto destinaba 235 millones. Cabría preguntarle al Partido Popular qué piensa ahora de un presupuesto que destina casi 100 millones menos, porque hemos pasado de los 235 millones del año 2011, que para el PP era algo, bueno, pues que dejaba a la provincia totalmente fuera, bueno, pues a un presupuesto de 140. Para que se hagan una idea, gráficamente es muy claro cuál es el esfuerzo inversor que hace el Partido Popular en la provincia de Jaén. Esta es una gráfica en la que se ve la media de los presupuestos del Estado para Jaén. La media en el año 2012-2014 del Partido Popular son de 153 millones, la media en los presupuestos que ha llevado a cabo, mientras que la media del Gobierno socialista en los años que ha tenido la potestad de hacer el presupuesto ha sido de más de 340 millones de euros. Aquí está clara la diferencia que hace el Partido Socialista cuando le toca gobernar y estar pendiente de nuestra provincia, la diferencia que hay entre un presupuesto hecho para Jaén por un Gobierno socialista y por un Gobierno del Partido Popular y comparando el último presupuesto socialista, insisto, ya un presupuesto de crisis con los últimos presupuestos que ha realizado el Partido Popular. Tres presupuestos del Partido Popular, cada vez más a la baja, cada vez apostando menos por nuestra provincia. Entrando con el detalle de algunas partidas, y el detalle va a ser escueto porque son muy pocas, por desgracia, las partidas que en materia de inversión se destinan a Jaén. Del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía destina para toda la provincia en materia de obra 195.000 euros. Ya me contarán ustedes qué obras se van a hacer en la provincia de Jaén por parte de la Dirección General de la Policía con apenas 200.000 euros. Pues prácticamente nada, mantener las comisarías que hay y poco más. Pero es que la Dirección General de la Guardia Civil destina en materia de inversiones para nuestra provincia cero euros. Y no hay más que ver cómo hay muchas casas, cuartel en nuestra provincia y cómo otras que están en buenas condiciones están todavía sin dotar de material haciendo muy difícil el servicio que presta la Guardia Civil. Como les digo, el Ministerio del Interior en su conjunto 200.000 ni 200.000 euros para nuestra provincia. No es de extrañar que hayan aumentado de manera alarmante los robos en el campo y cómo está afectando muy mucho el servicio que se presta en nuestra provincia. ¿Quiénes invierten más en nuestra provincia como ustedes ya habrán podido comprobar? Pues son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento se ha centrado en esta ocasión en la A32. Algo que nos alegra porque han sido muchas las ocasiones que desde el Partido Socialista hemos insistido en la necesidad de que esta obra continuara en marcha una obra que inició un gobierno socialista tiempo atrás el gobierno de Felipe González y que por más que el Partido Popular pretenda adueñársela esta obra es de los ciudadanos que la pagan con sus impuestos no es de ningún partido pero evidentemente el que puso en marcha esta obra fue un gobierno socialista porque los ocho años del gobierno popular del gobierno de Aznar estuvieron peleándose y tratando de pelear a comarcas de nuestra provincia por ver por dónde iba y hasta que no llegó el gobierno zapatero no se volvió a activar nos alegra que haya presupuesto para esta autovía fundamental para la comarca fundamental para Jaén y fundamental para Andalucía si la hemos entendido siempre se destinan como ustedes saben 37 millones y medio pero sí les digo que estaremos muy pendientes a la ejecución de ese presupuesto y por tanto a la ejecución que una cosa es lo que se pone en el papel para quedar muy bien con determinadas comarcas y muy distinto es luego cuando hay que hacer la obra y no es la primera vez que ocurre ejemplo la presa de Siles en el que en el presupuesto apareció una cantidad que luego jamás llegaba a ejecutarse y ahí está todavía esperando cuando debería de estar terminada desde hace dos años esa intervención lo mismo insisto por tanto con la 32 que nos alegra que por fin se haya acordado el gobierno de la derecha de que esta autovía es fundamental para nuestra tierra pero insisto estaremos muy pendientes de la ejecución que se lleva de la misma saben ustedes además que la 32 llevaba una serie de expropiaciones que las personas que estaban afectadas estuvieron reclamando durante muchísimo tiempo el Partido Popular hizo una campaña tremenda desde una grandísima deslealtad porque hay que decirlo porque se había de cómo se estaban llevando a cabo las tramitaciones y el tiempo que requerían esas expropiaciones bueno pues alertando y contando que en cuanto llegaran al gobierno esto ellos lo iban a solucionar pues bien hoy hay miles de personas afectadas que siguen esperando el pago de sus expropiaciones de la 32 y este presupuesto contempla cero euros para expropiaciones cero euros para el pago de expropiaciones y estaría bien que el Partido Popular se fuera a los municipios no muy lejanos aquí donde se produjeron esas expropiaciones que les prometieron que iban a pagar en cuanto llegaran al gobierno y que todavía siguen esperando y lo que es peor para el 2014 cero euros pero en materia de carreteras no solo es la 32 que insisto nos alegra pero se olvidan por completo de la nacional 432 la Badajoz Granada Alcaudete Alcalá el tramo que nos permitiría comunicar nuestra provincia con Granada la zona sur de la provincia con Granada o luego con Badajoz se olvidan por completo de esta carretera de la nacional 300 232 lo que será la A32 pero que evidentemente cuando ya está más al norte de nuestra provincia esté en un estado lamentable y ahí no se contempla actuación alguna para que se hagan una idea contemplan una pequeña actuación para un arreglo de 100.000 euros cuando el propio ministerio ha presupuestado en más de 3 millones el arreglo de esa nacional por las condiciones tan lamentables en las que se encuentra insistimos una carretera que es fundamental la A32 que cuando deja de ser autovía es esa nacional 232 que está en un estado lamentable y que es fundamental para toda nuestra comarca que pueda estar en un buen estado para que esa infraestructura bueno pues en parte sirva también para todos los ciudadanos y para toda la industria de nuestra provincia y de la comarca seguirán deteriorándose las carreteras este es un mero ejemplo porque para que se hagan una idea para adecuación de carreteras para mantenimiento de carreteras había presupuestado el año pasado algo más de 17 millones en este año apenas se llega a los 10 por tanto carreteras en peor estado e insistimos es importante que haya inversiones en la autovía pero que no por eso se descuide el mantenimiento del resto de carreteras de nuestra provincia ni la seguridad vial que ha pasado a la mitad en este presupuesto respecto al año pasado y en materia de ferrocarriles nos contemplan la línea de alta velocidad Madrid Alcázar de San Juan Jaén cosas que evidentemente nos alegra pero que como les digo estaremos pendientes a esa ejecución porque bien sabemos lo que hizo el partido popular con esta infraestructura lo único que llegó a hacer fue poner una de las traviesas y esperar ocho años sin poner ni una más queremos que la alta velocidad pueda llegar a Jaén que será importante para la provincia y por tanto estaremos pendientes de que ese dinero que sea presupuestado de verdad llegue y de verdad se convierta en obra y por tanto en puestos de trabajo quitando el Ministerio de Agricultura que hace algún esfuerzo en la presa de Sile en alguna de las zonas regables de nuestra provincia pero como les digo tampoco muy allá para lo que cabía esperar porque la presa de Sile ya debería estar terminada desde hace dos años y quitando el Ministerio del Fomento los demás ministerios se olvidan por completo de la provincia de Jaén le venimos pidiendo al Ministerio de Empleo un plan especial de empleo para la provincia no aparece ningún plan especial de empleo para la provincia mientras que sí aparece para otras comunidades como Canarias o como Extremadura porque Jaén no puede tenerlo y si otras comunidades teniendo además cifras de desempleo mucho más alarmantes que otras zonas pedimos un esfuerzo para la industria para apoyar a la industria y al tejido industrial de nuestra provincia y una vez más el Ministerio se olvida de la provincia y nos vuelve a meter en el mismo saco que al resto de provincias a la hora de cualquier tipo de ayuda o subvención para inversores y lo que le estamos pidiendo es que haya un trato diferenciado y por tanto más positivo para aquellos que quieran intervenir en la provincia de Jaén como ha ocurrido en otros años como ocurre ahora mismo para otras zonas de nuestro país pero sin embargo no para nuestra provincia esos son los aspectos fundamentales que creemos que necesita Jaén políticas que activen el empleo y políticas que activen nuestra industria y nuestro tejido económico para hacerlo más diverso y que por tanto no dependamos tanto de un único sector como es el de Olivar estaremos como les digo pendiente a la ejecución del presupuesto pendiente a las enmiendas que van en ese camino que les decía más empleo mayor apoyo a la inversión en Jaén y a la inversión que genere riqueza y confiamos en que el Partido Popular pueda aceptar alguna enmienda el año pasado no aceptó ninguna pero ninguna ni del PSOE de Jaén ni de ningún otro grupo ni de ninguna otra provincia no aceptó absolutamente nada y no puede ser que se utilice una mayoría absoluta para ningunear al Parlamento y al resto de fuerzas políticas que más allá de las diferencias en unos momentos tan complicados creo que tenemos mucho que poder decir a un presupuesto insisto que no es el que se espera la gente que no va a servir para generar empleo el principal problema que tiene nuestro país y que no va a servir tampoco para que nuestra provincia pueda resolver los problemas principales que tienen que son insisto el del desempleo un presupuesto que ahonda más en los recortes en la subida de impuestos para aquellos que menos tienen y que no responden a las necesidades de Jaén y por... de la subida de la subida de la subida de la subida